La caribeña, la caribeña. Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. De ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte del Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 8865. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 65-18. 65-18 es el número ganador de esta noche, 16 de diciembre del 2021. 61.